Seguimos en directo, marchamos hasta la capital de la provincia, hasta el barrio del Altozano, porque mañana tendrían que haber comenzado de manera oficial sus queridas fiestas de moros y cristianos y Miriam Parodi es la presidenta de la Asociación de Moros y Cristianos de Altozano en Alicante. Miriam, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Pues, ¿cómo vamos a estar? Pues ya lo sé, me lo imagino, Miriam. Esa iba a ser mi primera pregunta, ¿cómo están los ánimos por allí? Bueno, los ánimos un poco agridulces, claro que sí, porque por un lado con la tristeza de no haber podido celebrar nuestros días grandes, del 12 al 16, pero bueno, ya se nos han ocurrido alternativas, entonces estamos un poco agridulces, como te decía. Bueno, hay que esperar, ¿no? Al año que viene todos decimos, ¿no? Mejor, con más fuerza, con más entusiasmo, etcétera, etcétera. Esto es un paréntesis, ¿no? Que se hace en la vida social, cultural, etcétera, etcétera. Por cierto, Miriam, ¿qué alternativas se han preparado para intentar... Eso te quería comentar. Intentar, pues, saborear un poco la fiesta, aunque no hay fiesta, fiesta, pero por lo menos tener algo. Mira, pues por tener todas las redes sociales, sabes que ahora, hoy en día, las redes sociales, quien no está, es un pasito para atrás. Nosotros damos un pasito para adelante y a mantener los actos en redes sociales, pero también vamos a hacer algo físico. Está claro que con todas las medidas de seguridad que hay que tener, pero vamos a hacer una exposición festera. Tenemos una sede allí en la Plaza Luis Braille, en Alto Sano, y en la parte de arriba haremos una exposición festera, que le daremos el pistoletazo de salida, arrancará mañana. Y nada, pues con un poquito de aquí, un poquito de allá, cada comparsa por todo su granito de arena, y lo que se ha podido, lo que se ha podido, pero bien, con muchas ganas. Por esa parte sí que estamos con ganas de ver esa exposición, que venga el barrio, no solamente los festeros. Hemos hecho también unas banderas para que por lo menos la avenida Conde Lumiares se quede bien bonita y bien vestida con las banderas. Y lo que se ha podido, esto es así, el año que viene con más ganas y con más fuerza. Muy bien. El otro día, hablando con Emilio, también nos hablaba de esa exposición. ¿En qué se va a basar la exposición? ¿Cuál es, dijéramos, la temática? ¿Qué es lo que se va a exponer, Miriam? Mira, pues se va a exponer un poquito de todo, pero centrándonos en nuestro barrio Alto Sano, las hemos centrado en nosotros. Se van a exponer trajes de capitanías, trajes de abanderadas mayor, trajes de escuadra, trajes antiguos. Luego siempre hay aderezos, como son mazas de piratas, espadas moras y cristianas, gibrets antiguos. De todo un poco. Hemos hablado con Artefacte y nos ha dejado la decoración para la sala. Muy bien. Que se vea ese ambiente moro y cristiano, que sabes que Alto Sano tenemos mucha diversidad. Tenemos contrabandistas, tenemos cíngaros, tenemos sacos. Nosotros tenemos mucho, mucho. Que ahí están, entre moros y cristianos. Me decía Miriam que hay diversidad en Alto Sano, pero que también hay mucha diversión, porque sois una gente, la verdad, que muy maja. Acogéis a quienes van allí por vez de primera, le explicáis la fiesta, le invitáis a un refresco, a un aperitivo, a un almuerzo, etcétera, etcétera. ¿Qué va a faltar? La hospitalidad. Porque la fiesta, eso es. Y la fiesta es también esa diversión, ese compañerismo y esa unidad. Si las comparsas no estamos unidas entre nosotras, es lo que nos faltaba, claro. Me imagino que muchos grupos de WhatsApp tendrán Miriam y esta mañana la nostalgia será la tónica principal. Hoy nos hemos despertado todo Alto Sano, yo creo que con el mismo pensamiento. Yo he pasado por donde tendría que estar mi comparsa y vamos, no caen las lágrimas porque no van a caer las lágrimas. Por algo que sean fiestas, pero sí que el sentimiento de tristeza sí que está, claro, como no va a estar. Claro, porque siempre se piensa, ahora tendría que pasar esto, ahora tendría que estar aquí, ahora tendría, ahora tendría, ¿no? Los grupos de WhatsApp están ardiendo. Yo que estoy en un montón de grupos festero, arden, arden. Muy bien. Pues Miriam, muchísimas gracias. Mientras que hemos tenido la oportunidad de hablar en directo, hemos visto imágenes del pasado año de uno de los desfiles que se llevaba a cabo. Muchísimo ánimo desde Intercomarca de la Televisión. Muchísimas gracias. Os lo agradecemos mucho, de verdad. Pues venga, muchas gracias, que todo vaya muy bien. Un saludo. Gracias. Muchas gracias.